Si te notas cuando me hablas Si te notas cuando me hablas Si te notas la mirada Sé que aún me amas Sé por qué al verme tiemblas Sé que viajo entre tus venas Sé que soy tu mayor tentación Sé que no eres por mí Y que no eres feliz Si no eres tú a mí Y no me tienes a mí Sé que nadie logrará Mudarme de ti Yo soy con quien tú sueñas Y por quien te desvela Aferrado a tu almohada Extrañándome Yo soy la que deseas Soy tu luz y ti niebla Y lo sé por qué a mí Oh, 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 oh No me haces falta también Yeah, yeah, yeah Aún recuerdas que en las noches Se nos vestía el cielo Y no existía el tiempo Solo yo, oh, 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 oh Solo yo puedo llevarte A tu lado en el infinito Sé que soy tu mayor tentación Sé que mueres por mí Y que no eres feliz Si no eres tú a mí Si no eres tú a mí Si no me tienes a mí Sé que nadie logrará Mudarme de ti Yo soy con quien tú sueñas Y por quien te desvela Aferrado a tu almohada Extrañándome Yo soy la que deseas Soy tu luz y ti niebla Y lo sé por qué a mí Oh, oh, oh Me haces falta también Yeah, yeah, yeah Tú me la crees Soy tu luz y ti niebla Y lo sé por qué a mí Oh, oh, oh Me haces falta también Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Na, 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 na Hey, hey, hey No, 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 no No, no, no